La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la estrategia de proximidad de cuadrantes, la cual prevé maximizar el número de elementos en las calles patrullando, con recorridos y a pie. Sí es importante comentarles que el estado de fuerza en el 2012 de la policía preventiva era de cerca de seis mil elementos más de los que existen ahora en la policía preventiva. ¿Por qué ocurrió esto? Pues hay que preguntarle a las autoridades que salieron. Nuestra interpretación, y hablando con los mandos de policía en estos recorridos que he hecho, es que muchos se jubilaron, la disminución del salario, dado que no dieron incrementos por encima de la inflación, pues hizo que muchos cadetes de la academia o de la Universidad de la Policía se fueran a otros cuerpos, como la Policía Federal o otras policías en los estados. Nosotros estamos recuperando el estado de fuerza ya. Podríamos esperarnos a que fuera durante muchos años, de aquí a que salieran todos los policías de la universidad, eso lo estamos reforzando, pero lo estamos reforzando ya. ¿Cómo? Coordinándonos con las alcaldías, todos los policías auxiliares que tienen en la calle van a estar coordinados perfectamente con la policía preventiva. Y por otro lado, nosotros mismos estamos involucrando policías auxiliares de los agrupamientos y de la policía bancaria, como lo dijo el secretario, de tal manera que la estrategia de cuadrante sale ya reforzada con este estado de fuerza. Eso es importante que se conozca. Para nosotros es fundamental la presencia policíaca en las calles. Si no hay presencia policíaca, pues entonces no hay prevención. Precisamente su nombre es policía preventiva. Entonces, la presencia va a ayudar mucho a reducir la inseguridad, aparte de otras estrategias que vamos a ir presentando poco a poco. Entonces, esta presencia de policía de proximidad, que estén en las calles, que estén patrullando, nos va a ayudar mucho. Hicimos esto en Cuauhtepec desde que entramos, apoyados por agrupamientos y hay una disminución. Entonces, estamos confiados en que esta presencia mayor nos va a ayudar a reducir los índices delictivos. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta Martínez, explicó uno de los principales objetivos de la estrategia. Reducir el tiempo de respuesta ante una incidencia delictiva o emergencia al acotar el tramo de vigilancia. El cuadrante, en promedio, representa una extensión territorial de aproximadamente 10 manzanas. Es una extensión que permite agilidad en la respuesta por parte de la policía ante una emergencia o ante una incidencia. En los últimos años, esta capacidad de respuesta se ha perdido. Los tiempos han aumentado y vamos a regresar a tiempos de aproximadamente 3 a 4 minutos de respuesta. En este sentido, el funcionario señaló que los cuadrantes fueron catalogados en alto, mediano y bajo riesgo. Estos 847 cuadrantes se clasificaron de acuerdo a su nivel de riesgo, tomando en cuenta variables como la extensión territorial, la población, la densidad, la incidencia delictiva de alto impacto, las llamadas al 911 por emergencias de alto impacto, el tipo de viabilidades y la densidad de negocios existente en cada uno de ellos. Y se clasificaron en tres tipos, alto, mediano y bajo riesgo. Y en función de esto, se asigna personal para cada uno de ellos. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana destacó que la estrategia contará con 23 mil elementos conformados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policía bancaria e industria auxiliar y elementos contratados por las 16 alcaldías. Como lo comprometió la jefa de gobierno, los responsables de cuadrantes se presentarán en cada uno de los domicilios, hogares, establecimientos comerciales, escuelas y todo tipo de infraestructura, en un término no mayor de 90 días. Esto lo va a hacer cada jefe de cuadrante. Se va a presentar, va a entregar un tríptico con la información correspondiente al cuadrante, es decir, cuál es la zona que corresponde al mismo, cómo está delimitado, el número telefónico al cual se puede comunicar, el nombre de los tres jefes correspondientes a los tres turnos de ese cuadrante y alguna información que tiene que ver con la incidencia adictiva más frecuente en ese mismo cuadrante con recomendaciones de carácter preventivo. Horta Martínez recordó que uno de los pilares de la estrategia es la evolución, por lo que cada semana se harán cortes para analizar la opinión de la gente sobre el desempeño de sus policías, entre otros aspectos. En el marco de la presentación de la estrategia de seguridad, Claudia Sheinbaum dijo que durante esta semana se presentarán aspectos de la estrategia de la Ciudad de México. Notimex.